Al menos 47 personas murieron y 11 sufrieron heridas luego de que un avión de pasajeros realizara un aterrizaje de emergencia en la isla de Taiwán, según datos publicados por el Ministerio de Transporte taiwanés, que rebajó en cuatro el número de muertos. En el avión, un bimotor ATR-72 de la compañía taiwanesa TransAsia Airways, viajaban 54 pasajeros, entre ellos cuatro niños y cuatro miembros de la tripulación, cuya nacionalidad se desconoce por el momento. El accidente se produjo cuando, por razones que se desconocen, el avión trató de efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Magong, en la isla de los pescadores, al oeste de Taiwán. El vuelo partió del aeropuerto de Xiaogang, al suroeste de Taiwán, con más de una hora de retraso debido a las malas condiciones atmosféricas generadas por el tifón Madmo, que afectó hoy la isla. El vuelo pidió permiso a la torre para volar en círculos antes de tratar de aterrizar en Magong y luego perdió todo contacto con tierra, según explicó la Administración Civil Aeronáutica de Taiwán. Esta tragedia de un avión de pasajeros se suma a otros dos graves accidentes ocurridos en apenas cuatro meses, como la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines, que viajaba de Kuala Lumpur a Pekín en marzo, y el siniestro de la aeronave de esta misma compañía en el este de Ucrania el jueves pasado.